Baila morena, mantiene la mecha Baila morena, mantiene la mecha Baila morena, mantiene la mecha Necesito que te metes un minuto en el baño Necesito que te metas un minuto en el baño Saber que los de afuera nos están extrañando Nos están extrañando Que tengas el coraje de poder afrontar Lo primero, lo segundo, sin tener que tirar Cantando Como estoy tapando yo Sin tener que tirar Socorro, quinto año Subtitulado por Jnkoil